Y Jehová de mi corazón, ya mi ala me sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacó la vida de la vida. Y Jehová de mi corazón, ya mi ala me sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacó la vida de la vida. Y Jehová de mi corazón, ya mi ala me sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacó la vida de la vida. Y Jehová de mi corazón, ya mi ala me sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacará, porque el lugar de mi corazón, que hoy nos sacará, La verdad es que no se acercará Porque en lugar de tu vientre La verdad es que no se acercará Quienes los ojos no se acercará Yo quiero Yo quiero Ser una noche que no se acercará Yo quiero Ser una noche que no se acercará Yo quiero Ser una noche que no se acercará Yo quiero Ser una noche que no se acercará Yo quiero Ser una noche que no se acercará Yo quiero Ser una noche que no se acercará Que no se acercará Ser una noche 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 que no se acercará Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Gracias.